Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días al pueblo salvadoreño en cualquier lugar que se encuentre en el planeta Tierra. Este día voy a hacer el video que corresponde al viernes 6 de diciembre. Por motivos de problema en mi computadora, este video lo estoy haciendo mucho después. Pero, anyway, vamos a comenzar. Bueno, quiero comenzar donde dejé el video pasado, del día jueves, felicitando, otra vez, a don Federico Anliker por las declaraciones que dio en la entrevista Diablo 21 con Ernesto López. Específicamente en las declaraciones nos dio los tiempos para elegir la nueva junta directiva del partido Nuevas Ideas y también los tiempos para elegir a los candidatos a diputados y alcaldes de todos los municipios del país El Salvador. Mis felicitaciones, don Federico Anliker. Como lo dije en el video pasado, yo doy mi voto si usted quiere reelegirse como director, supremo director de la nueva junta de Nuevas Ideas. Así que, muy buena suerte, don Federico Anliker. Y muchas gracias por los videos. Si quieren, ustedes pueden ver los videos. Al final de este video voy a poner un enlace para que vean el video de Federico Anliker en la entrevista Diablo 21 con Ernesto López. Siguiendo las noticias, pues nuestro presidente Nayib Bukele ya salió de China y ya se encuentra en Catar. Todavía no hay noticias de Catar. Y lo último de China fue que el presidente viajó en el tren Bala y también fue a un crucero por Shanghái, China. Creo que solo le voy a poner dos fotos donde se tomaron la foto con la princesa Laila y quiero hacer una referencia con esa foto. Yo ya lo puse en Twitter. Creo que voy a poner el Twitter que puse. ¿Qué seré yo o es que veo que Laila no se parece ni a Gabriela ni a Presidente Nayib? Laila para mí es la viva imagen de don Armando Bukele. Y si no me creen, vuelvan a ver la foto. Ahí está. Bueno, siguiendo con las noticias, pues ya se calmó lo de la gracia del payaso de López Davison. Lo nuevo que se ha visto es que muchos areneros, yo no había notado eso, pero muchos areneros se le han volteado a López Davison. Estamos hablando de la vieja gorda, la Margarita Escobar. El otro gordo payaso, el acosador de mujeres en arena, también se le ha volteado. Y ya no digamos a los diputados, a los otros cuatro diputados de arena, que son los que siguen prácticamente a nuestro presidente Nayib Bukele, que es doña Milenita Mayorga, Felicia Gerardo Aguad y el otro diputado, no me acuerdo cuál es el nombre. Creo que ahí voy a poner un Twitter para que vean los nombres. Hay una foto en especial donde los diputados dicen, Yo no soy parte de los famosos 43 diputados, que según el payaso de López Davison, según el tema. Así que López Davison ya valió, como se dice en buen salvadoreño, ya valió una pura y dos con sal. No tenés cobertura, chamaco. Y ni mucho menos vas a hacer tu famoso desafuero para el presidente Bukele. I'm so sorry, con excuse me. Bueno, siguiendo con otras noticias, el día, valga la redundancia, el día viernes en la noche, ya prácticamente en la noche, salió el famoso, nuestro ex presidente del Salvador, el famoso Huicho, Huicho Funes, el ex presidente Mauricio Funes, diciendo de que había un complot para traerlo, bueno, según palabras de él, supuestamente secuestrarlo y traerlo a la frontera del Salvador, para que aquí se le pusiera a juicio. Vean ustedes los Twitter, los primeros Twitter que puso el ex presidente Mauricio Funes, que ya no es salvadoreño, sino que ahora es nicaragüense, nuestro ex presidente. Pues, me dio risa ayer en la noche, le contesté al ex presidente, y le puse ahí un Twitter. A mucha gente le gustó el Twitter, porque estaba llorando de que iban a haber unos cadetes de la Fuerza Armada, de las Fuerzas Especiales Armadas, que lo iban a ir a traer. Y, en el mismo Twitter, si ustedes se dan cuenta, está prácticamente indicando, o poniéndole el dedo prácticamente a las personas supuestamente responsables, de que lo iban a ir a traer. Ahí ustedes están viendo el nombre. Al famoso Guillermo Gallegos, el hermano del presidente Nayib, Karim Bukele. Creo que ahí está Peter Dumas, si mal no recuerdo. Y otras personas más. Ahí ustedes lo están viendo. Hay mis disculpas de que no tengo mi computadora a la mano para verificar eso. Pero ustedes lo pueden ver allí, en los screenshots que estoy poniendo. Pues, eso me dio risa, porque el asunto todavía trascendió para el día sábado. El siguiente día, en la mañana. Ahí puse otro tuit, para que lo lean ustedes. Y, todavía, el expresidente, pidiéndole al jefe de la UNO, de que, por favor, lo ayudaran. Que, supuestamente, ya lo iban a traer. Y que él no se quiere venir para El Salvador. Ahí le puse la contestación al expresidente Mauricio Funes. Y, para que ustedes lo sepan, por qué le pongo y le digo profesor, profe huicho, etcétera, etcétera. Porque da la casualidad que Mauricio Funes, él fue profesor mío, en bachillerato, en el externado de San José. Por dos años, por cierto. El primero bachillerato y segundo bachillerato. En la especialidad de letras. Que, en este caso, sería idiomas. ¿Verdad? Y que, por cierto, era la única materia en la que yo iba bien. Ahí en el externado. Por eso es que yo le pongo profesor huicho. Y sí, sí, yo lo conozco. Acuérdese que la edad entre él y yo solo son, ¿qué? Cinco años. Seis años de diferencia. No es mucho. ¿Verdad? Pero, ahí disfruten de toda la... de todo lo que se lee ahí en lo del profesor huicho. Esa fue una noticia. Y va a ser una noticia que... que va... prácticamente que... que agarró desprevenido ese fin de semana. Vea de qué pasó la noticia. Está súper chistoso. Ojalá que para el día domingo o para el día lunes cuando yo haga mi otro video me voy a saltar el sábado y el domingo. Así que voy a empezar a hacer el siguiente video para el lunes 9 de diciembre. ¿Verdad? Ahí, eh... discúlpenme por los problemas tecnológicos que poseo ya que mi computadora como ya les había explicado antes está súper viejita y, eh... no puedo hacer Facebook Live que es lo más conveniente para mí. porque al hacer Facebook Live o YouTube Live cualquiera de los dos prácticamente yo puedo al mismo tiempo que estoy hablando con ustedes yo les puedo poner las noticias generadas al día. Que esa es mi intención. Poner las noticias. Ver lo que... lo que está pasando y ver lo que pasó en el transcurso del día para que ustedes se enteren. ¿Verdad? Esa es mi finalidad de aquí hasta el 15 de enero. ¿Por qué? Porque en 15 de enero voy a comenzar ya el plan que yo tenía predicho. Ir a visitar los 19 municipios del departamento de San Salvador. vuelvo a repetir necesito ir a verificar a los 19 municipios de San Salvador cómo va a ser el proceso de elección tanto de diputados como alcaldes y concejales. En realidad lo más importante en la sede de los municipios tiene que ser lo que el alcalde elegido por ellos y los concejales. Concejales son las personas que van a trabajar con el alcalde. El de diputados como es más generalizado ¿verdad? En eso me incluyo yo. ¿Verdad? Ese proceso puede ser ya sea que la persona llegue a los municipios a presentarse igual como voy a ser yo o que las sedes ya tengan a un diputado que ellos quieran promover. La ventaja del municipio de San Salvador es que en todo San Salvador se pueden elegir 24 diputados. entonces yo me voy a proponer como el diputado número 24 cuando nuevas ideas llegue al proceso de elección. Recuérdense en los videos que puso Federico Aliker perdón el video que él hizo en la entrevista Diálogo 21 él especificó que tanto los alcaldes concejales y los diputados tienen que ser elegidos para el 29 de julio. Entonces desde el 15 de enero hasta finales de julio o pónganle ustedes hasta el 15 de julio tengo exactamente 6 meses para poder ir a los 19 municipios de San Salvador. Entonces quiero por favor pedirles este si es un gran favor a las sedes a las 19 sedes del departamento de San Salvador por favor ayúdenme necesito ir a visitar sus sedes para hacer Facebook Live necesito hacerlo Facebook Live no solo para mí sino para el pueblo salvadoreño para que se enteren quién van a ser sus concejales los alcaldes de ese municipio y quiénes ustedes quieren de diputados también para ese municipio y más que todo el Facebook Live es para las personas que residen en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo porque esa va a ser la única arma que van a tener ellos para verificar que si es cierto que los alcaldes concejales y diputados son personas primero que ellos conocen y segundo que conozcan cuáles son las propuestas que todas estas personas tienen y que yo tengo también ustedes ya vieron prácticamente las promesas en todos los videos que yo he puesto y como les comenté voy a seguir haciendo videos todos los días por lo menos 5 videos a la semana por lo menos de aquí al 15 de enero del 15 de enero para allá la prioridad va a ser los videos en Facebook Live YouTube Live en Periscope en Twitter también si se puede al mismo tiempo para verificar todas las sedes ese va a ser mi trabajo como diputado de aquí hasta el 29 de julio cuando primero Dios sea elegido como el diputado número 24 por el departamento de San Salvador en el nuevo partido político Nuevas Ideas así que por favor salvadoreños ayuden se los pido por favor ya hice yo un video donde les pido de por favor que me ayuden y también les pido por favor que me ayuden económicamente ya les expliqué y vuelvo a repetir yo no estoy pidiendo dinero a nombre de Nuevas Ideas no para que no vengan los peleles de los emisarios negros hablando M yo estoy pidiendo dinero a nombre mío Jimmy Lozano como precandidato para diputado del departamento de San Salvador por el partido Nuevas Ideas porque estoy solicitando dinero porque este es un trabajo de 24 horas 7 días a la semana 365 días al año después que yo sea elegido como diputado por el partido Nuevas Ideas allí ya no voy a pedir dinero y donaciones porque el mismo partido político me tiene que ayudar para la candidatura a partir de agosto hasta febrero también voy a volver a ir a los 19 municipios de San Salvador y también voy a tratar de ir a los municipios principales por lo menos de San Miguel y de Santana que son las otras dos cabeceras importantes de nuestra república el Salvador también les quiero pedir a las personas que tengan la misma idea que yo que se quieran ya sea que quieran postularse para diputados en sus propios municipios y departamentos o para concejales o para alcaldes y por favor hagamos Facebook Live en sus propias sedes en su propio municipio de Nuevas Ideas para que la gente sepa quiénes son ustedes sepan cuáles son sus propuestas cómo es que van a trabajar para los habitantes de sus municipios en sus departamentos Federico Anliker puso en el video que esa es una forma de cómo ustedes pueden elegir a las personas y qué mejor forma que hacer videos para que las personas conozcan no sólo de cara sino que para que ustedes oigan y vean lo que el candidato o precandidato va a decir y así ustedes analizan y ustedes deciden si esta persona a mí me conviene no esta persona a mí no me conviene tenemos el gran problema ahorita y digo tenemos porque hay muchas personas que dicen no esta persona viene de arena no esta persona viene del FMLN o viene de otro partido político excusas 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 siempre se oye entonces por qué no hacen lo que dijo Federico Álica ahí está en el video al final de este video si se van al link oigan lo que dijo en la entrevista si a ustedes no les gusta tal persona por esto por esto por esta razón entonces por qué ustedes no se proponen como candidato para que esa persona no gane si ustedes tienen el valor e inclusive conmigo si ustedes creen que la propuesta que yo he puesto son no están buenas etc etc o ustedes creen que tienen propuestas mejores que yo entonces vayan a las sedes donde ustedes pertenecen explíquenme y propónganse ustedes como diputados la ventaja en San Salvador es que nosotros poseemos 24 diputados entonces tenemos más chance nosotros pero no quiere decir que en los otros departamentos y en los otros municipios ustedes pueden hacer lo mismo y yo les pido por favor que lo hagan no solo lo hagan por mi háganlo por la demás gente que vive más que todo para la gente de Estados Unidos y en todo el mundo porque ellos no están ahorita en El Salvador pero ellos necesitan saber y quieren saber quiénes van a ser sus candidatos si hacemos esto esto va a crear un partido nuevo partido horizontal así es como se va a crear porque después del 29 de julio cuando las personas ya están elegidas no van a decir no a mí no me gusta esa persona entonces por qué no dijeron algo por qué no ponen comentarios por eso es que yo quiero hacer los videos porque ustedes tienen que poner los comentarios tienen que ver los videos y tienen que poner los comentarios acuérdense nuevas ideas no es igual ni arena ni al fmln ni agana ni pcn ni todos partidos políticos todos esos partidos políticos siempre han elegido a todas las personas de dedo y nunca nosotros nunca sabemos quiénes son esas personas ya les di el ejemplo díganme por lo menos cuántos diputados hay en el salvador 84 diputados por lo menos díganme el nombre de 50 diputados ustedes no saben el nombre de 50 diputados ni yo sé el nombre de 50 diputados ni mucho menos voy a saber el nombre de 84 diputados y si eso es culpa de ustedes es culpa mía por haber dejado que todos esos partidos políticos los hermanos gemelos arena fmln y los chiquitos gana pcn todos ellos dejaron que eso sucediera por eso es esta otra razón de porque quiero hacer los videos porque quiero que toda la gente conozca quienes van a ser sus concejales quienes van a ser sus alcaldes y quienes van a ser sus diputados a mi si me interesa saber eso no solo de san salvador también de los otros departamentos en el país entonces esta es la razón siempre lo voy a repetir en todos estos videos de aquí para allá yo sé que ustedes lo van a ir cansado etc etc pero a mi me da risa que hasta este momento no tengo ningún comentario si tengo comentarios a favor pero no tengo ningún comentario diciéndome no no hagas eso o esto no es hecho por esto esto hasta el día de ahora vi un comentario por twitter de un chamaco diciéndome vos no sabes las leyes de la constitución y es cierto yo no puedo saber todas las leyes de la constitución es imposible si puedo saber pocas leyes de la constitución que son las que me interesa pero este chamaco decía ahí le voy a poner el twitter y también la respuesta que yo le puse este chamaco dice vos no conoces la constitución y el presidente Nayib Bukele no puede ser reelegido para un segundo periodo porque se necesitan dos legislaciones para ser reelegido además va a ser una dictadura uno cuando lee ese tipo de comentario lo primero que se le viene a mente es los hermanos gemelos arena y efmelena ese mismo pensamiento estúpido de esas de las cúpulas tanto de arena como del efmelena porque porque tienen miedo porque porque creen que Nayib Bukele lo echaron del fmln ahí están las consecuencias entonces yo le puse le contesté por eso es que se necesita cambiar las leyes de la constitución no sólo para reelegir a nuestro presidente un segundo periodo también para quitar todas las AFPs y para quitar 42 diputados que a saber quienes trampas son y para eso hay que cambiar la ley de constitución y no me vengan con paja que si se puede hacer si todos los que están en la asamblea deciden que el presidente Nayib Bukele sea reelegido se va a poder hacer eso no es ningún problema que van a llorar los de arena y los del FMLN eso es de ley pero allá ellos si ellos cambiaron las leyes a su antojo para robar el pueblo para robar el dinero del pueblo salvadoreño porque nosotros de diputados de nuevas ideas no vamos a cambiar la ley para que nuestro presidente Nayib Bukele sea reelegido un segundo periodo y hasta ahí no más dejémoslo en dos periodos para que no estén llorando diciendo que es dictadura Estados Unidos desde hace más de 70 años tiene ese proceso de reelección por dos periodos que si es cierto que es solo de cuatro años pero son ocho años la diferencia con nuestro presidente va a ser de diez años y no más una década suficiente para transformar al salvador como debe de ser Nayib Bukele no le va a ajustar cinco años de gobierno él necesita los otros cinco años más para dejar un el salvador productivo y próspero como era en los años cuarenta treinta cuarenta y cincuenta inclusive hasta los años sesenta se veía que el salvador era era el el Japón de América Central nosotros éramos el Japón de América Central en aquel tiempo yo todavía me acuerdo era el tiempo en que en que yo prácticamente nací lastimosamente cabal cuando yo nací ya llegando a los años setenta fue que el salvador se vino de clima pero yo sé que se puede hacer entonces pueblo salvadoreño ayúdenme por favor ayúdenme a elegirme ayúdenme las bases de los veintinueve municipios perdón de los diecinueve municipios ayúdenme necesito hacer eso Facebook Live es importante y sobre todo ayúdenme si necesito donaciones si necesito dinero porque estoy haciendo un trabajo por mí solo no sé cómo se dice en español pero en inglés es by myself ay me corrigen ustedes cómo se dice en español ok ayúdenme por favor se los pido se los suplico y no se van a repetir cuando yo llegue a la asamblea legislativa por lo menos los tres puntos que están puestos ahí yo lo voy a hacer cumplir que si solo son tres años de la asamblea si son tres años y va a ser poco pero por lo menos por lo menos que nuestro presidente quede ya elegido para un segundo periodo allá los otros dos que quede para la siguiente legislación ¿verdad? pueblo salvadoreño muchas gracias solo es de media hora este video y cabalito ya es la media hora esperen mi siguiente video primero Dios para el lunes 9 de diciembre y ahí voy a seguir las noticias con lo de Mauricio Funes a ver si ya lo agarraron muchas gracias pase buenos días pase buenas tardes y pase muy buenas noches en cualquier parte del mundo donde se encuentre bye